Corre, corre caballito, trota por la carretera, no detengas tu carrera, que lleguemos tempranito. Y si haces caso, siempre a la brida, y aprende de arte y poco trabajo. Y si nos quieren en la cuesta arriba, escogeremos la cuesta abajo. Y si nos quieren en la cuesta arriba, escogeremos la cuesta abajo. Corre, corre caballito, que a mi casa estoy llevando. Corre, corre caballito, que la tuana se está esperando. Tito, tita. Y cascabelas van sonando. Tito, tita. Y a tu paso van marcando. Tito, tita. Con borretas de rabito. Tito, tita. Qué bonito caballito. Corre, corre caballito, que a mi casa estoy llevando. Corre, corre caballito, que en la cuesta te está esperando. Y si haces caso, siempre a la brida, y aprende de arte y poco trabajo. Y si nos quieren en la cuesta arriba, escogeremos la cuesta abajo. Y si nos quieren en la cuesta arriba, escogeremos la cuesta abajo. Corre, corre caballito, que a mi casa estoy llevando. Corre, corre caballito, que el camino se está acabando. La, 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 la Gracias.